Un domingo están derrando, se encontrarán dolmán cebón, echando mano a sus fierros, como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando, pues llegó el padre de uno, hijo de mi corazón, que no te les con ninguno. Y de ese día aquí mi madre, que ando que un león, no vayas a cargar el calor, mientras pase el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que raye el sol, la vida te han de quitar. Lo que le encargo a mi padre, que no me entierre sagrado, que me entierre en tierras locas, donde me trille el ganado. De tres caballos que tengo, yo se los dejo a los pobres, para que si quiera vida, Felipe, Dios te perdone. El caballo ha cobrado, hace un año que nació, hoy se lo dejo a mi padre, por la creza que me dio. Ya me despido, por la estrella del oriente, eso le puede pasar a un hijo desobediente.